Para el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es un foro más, sino que es una actividad que tiene que ver con una de las políticas públicas que han dado excelentes resultados en distintos ejes de los objetivos del gobierno. Generación de inversiones, creación de puestos de trabajo, política de ingresos. En definitiva es un sector que aporta con su dinamismo a esta política que nosotros denominamos de crecimiento con inclusión social. Y muchas veces tal vez desde el propio sector no es percibida su propia importancia en lo que tiene que ver con la mejora en la distribución del ingreso y el sostenimiento de un país a mediano y largo plazo. Por eso es que queríamos compartir hoy aquí con ustedes no sólo las políticas que presentaba nuestro Ministro específicas del sector, sino aquellas políticas de carácter global que tienen que ver con la posibilidad de un mayor dinamismo de esta actividad que sin duda va a tener una importancia creciente en el desarrollo de todas las naciones. Pero estamos convencidos que en particular en lo que tiene que ver con Sudamérica y muy especialmente la República Argentina. En los momentos más difíciles de la economía internacional, cuando el turismo era una de las víctimas de las dificultades de empleo e ingresos y crecimiento en los países más desarrollados, en Argentina siguió creciendo año a año el turismo interno dentro de nuestro país.